Ay, mamá, ¿qué pasó? Oye, Pablo, yo pensaba que eras tú aquí dos por puertas tú, por eso la queda esperando a la puertas de Ampa. Y tú que no entras, yo que no salto. Pero que vamos. Vamos. Ahí la va. Oye, Mariela, Mariela. Oye, que en cuanto la ganchita se afirma la carrera de la fe en el barrio de los chimpanzas formando la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá, ¿qué pasó? Ay, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuándo la ganchita se cogió canteras? Ay, mamá, se quedó dormida y no ha pagado la vela. Ay, ese mulato en la tumba ahora sí que sabe cantar, porque no hay candela que valga. Él sabe para la pista con banchada. En cuanto de tu lado, tu historia o candela, se quedó dormida y no ha pagado la vela. Ay, ese mulato en la tumba ahora sí que se quedó dormida y no ha pagado la vela. Se quedó dormida y no ha pagado la vela. El cuarto en la tumba ahora sí que se quedó dormida y no ha pagado la vela. En cuanto de tu lado, tu historia o candela, se quedó dormida y no ha pagado la vela. Se quedó dormida y no, la paola de la Así hizo tu voz esa tula, ella es amiga tuya Así que ponle sabor a esas cuerdas, que la una camina Se queda en la tula y se quema Se quedó en la angela, se quedó en la angela La paola de la guitarra, el amigo de la tula Así hizo No voy a ir a decirle que mi amiga tu la vivía en el 23 Pero Pablo tu te acuerdas de eso? Yo te vi mando una vez en casatura, no te hagas aquí A que te iba a casatura Pablo? A que te apagaran la cantera? A que te apagaran la cantera? Ay Pablo déjame contarte que me dijeron, me lo dijo el de la ocupadora Te lo digo así bajito, oye Sara Lo que quiero es que se haga mover A que te apagaran la cantera? Allá el juego hay que vomitar Se está queriendo coger Al juego hay que rens upright Ay Pablo hay que enamorarme tu pelo Se quema, se quema, se quema, se quema la gente Llamen a Vicente, llámenlo a mi gente Se quema, se quema, que tiene candela Con toda la gente corre, corre que se quema Ay, el cuarto de cuna que murió candela Se quema, 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 se quema